¿Quién está? ¿Quién está aquí entonces? En inglés es la AMADA Día que es un video ¿Quién está? Día que es el video ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Ok Ahora lo haremos Z cool Lo que es Antes se va a couper ¡Spelling! Bolo. Kettle es la que le. K-I-N-G. King es la raja. La, 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 la. 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 La, 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 la. 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 La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. ¡Qué nunca! ¡Qué nunca! ¡Qué nunca! ¡Qué nunca! que no 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 vea aline aline tomare chate puri corbanichina aline na tapka jorba na che chalo que pache suahote el suahote el el por la envoltada neve el no lo si con el no lo a capitole el che a small el che small el makhali uvili tia hoxe chelo teare apri e capitole en esmol nabada speling boli e chalo el ai o en laia natale si l a m b lem atle ghetu l e m o n l e m o n atle limbo l e m o n atle limbo l e m p l e m p l e m p l e m p atle limbo l o g l o g ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!